En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Fresnillo, durante las primeras horas de este domingo se registró un incendio en casa que hasta el momento se desconoce las causas. Fue en la calle Constitución de la zona centro que una casa ardía en llamas. En su interior estaba una mujer de la tercera edad. Él, vía de 73 años, pidió ayudar a sus vecinos al ver el fuego en su habitación. Al poco tiempo, elementos de la policía municipal, así como efectivos del cuerpo de bomberos llegaron. Las llamas acabaron con los dos televisiones, una sala completa, dos camas, ropa, calzado y otros muebles. Los efectivos de protección civil y bomberos tomaron el control de la situación y acabaron con el fuego. En Fresnillo, la mañana de este lunes se registró un accidente vial que dejó solo daños materiales derivados a una falla mecánica. Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la mañana sobre la carretera federal 45, pasando la comunidad San Isidro. De inmediato, paramédicos y efectivos de la Guardia Nacional División Caminos se movilizaron al lugar. A un lado de la carretera encontraron una camioneta oscura Ford Explorer que acabó volcada. La unidad de motor era manejada por un hombre quien acabó ileso. Al poco tiempo, llegó una grúa y remolcó la camioneta hasta un corralón. En Fresnillo, bomberos y policías se movilizaron a la colonia Emiliano Zapata luego que reportaron un flamazo por acumulación de gas. Varios llamados telefónicos ingresaron al sistema de emergencias 911 para reportar la tragedia. Fue específicamente en la calle Genaro Vázquez de la colonia Emiliano Zapata. La zona fue custodiada por policías mientras llegaban los bomberos. Un flamazo se registró en la vivienda tras una fuga de gas. Mientras que los apagafuegos hacían lo suyo, los socorristas de la Cruz Roja Mexicana atendían a un inquilino quien acabó ileso. Tras brindarle algunas recomendaciones al propietario del lugar, los socorristas se retiraron del lugar. En Fresnillo, una mujer herida fue el resultado de un percance vial que se registró este lunes por la tarde. El escenario de la tragedia fue en la lateral de la carretera que lleva Plateros por la taquería Compaluna. Una pareja que viajaba en una motocicleta azul, chocaron con un carro manejado por una mujer. En este hecho, la mujer acompañante del motociclista acabó herida de una pierna. Para médicos de remesa llegaron al lugar y atendieron a la mujer. El otro carro participante fue un carro Nissan Suru Gris. Personal de la Dirección de Policía de Seguridad Vial llegó al lugar para tomar cartas en el asunto y deslindar responsabilidades. En Fresnillo, la madrugada de este martes, un hombre fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron en la colonia Plan de Ayala. El lugar específico del homicidio fue la calle Tierra y Libertad. A ese lugar llegaron civiles armados, entraron a un domicilio a las fuerzas y, con lujo de violencia, sacaron a un hombre para luego abatirlo en la vía pública. El cadáver de la persona quedó sobre la banqueta. Al escuchar los disparos de arma de fuego, vecinos del lugar llamaron al 911. Uniformados de las distintas corporaciones policíacas, llegaron a la zona y confirmaron el ataque. También arribaron paramédicos quienes ya nada pudieron hacer por la víctima. Fuentes policíacas informaron haber encontrado varios artefactos conocidos como estrellas ponchallantas alrededor de la colonia. El lugar fue acordonado en espera de las autoridades competentes. Con información oficial, B15 Noticias. B15 Noticias. B15 Noticias.